La cumbia larga compadre, larga, más larga, más larga que el mes de mayo Esta es la cumbia larga, más larga que el mes de mayo Esta es la cumbia larga, más larga que el mes de mayo Tienes que mover la falda, hasta que cante el gallo Tienes que mover la falda, hasta que cante el gallo Que eres chata, que eres chata, no me importa Porque yo no te quiero pa' que respires Pa' que respires, pa' que respires, pa' que respires La cumbia larga compadre, larga, más larga que el mes de mayo Esta es la cumbia larga, se la toca a mi conjunto Esta es la cumbia larga, se la toca a mi conjunto Para que la bailen juntos, las mujeres muevan la falda Para que la bailen juntos, y las mujeres muevan la falda El hombre que no es abusado, que no es abusado No gozo a mujeres ajenas, ni tampoco las libres Las libres son de Dios La cumbia larga compadre, larga, más larga, más larga, más larga Y esta es la cumbia para todos los sonidos Para los sonidos de la capital Para los sonidos voy a cantar Para los sonidos voy a cantar La cumbia larga compadre, larga, más larga, más larga, más larga Gracias.